La gente se llama Latinoamérica El frío en el medio del verano El amor y los tiempos del joven El sol que nace y el día que muere Con los menores, al amaneceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva La cara más bonita que he conocido Soy la fotografía con desaparecido La sangre dentro de tus velas Soy un pedazo de tierra Que vale la pena una canasta con figuras Soy para una contra y la cuenta con datos de los goles Soy lo que sofre de mi guantera Que ha finado el santo en la meta En mi cordillera Soy lo que me enseñó mi padre Y el que no quiere a su patria, no quiere a su madre Soy América Latina Un pueblo sin piedras, pero me camina Tú no puedes comprar el perro Tú no puedes comprar el perro Tú no puedes comprar la bumbia Tú no puedes comprar el perro Tú no puedes comprar la gente Tú no puedes comprar los dolores Tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mi dolor Tú no puedes comprar el viento Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el sabor Tú no puedes comprar, tú no puedes comprar, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi amor. Tengo los ríos, tengo mi vientre, tengo todo el sabrío, la neve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me encerra y la lluvia que me baña, un desierto encierrado con peyotes, un trago de pulte para cantar con los peyotes, todo lo que necesito. Tengo mis pulmones retirando azul y traigo la altura que soporta, soy la abuela de mi boca, marcando coca, el otoño con sus ojos desmayadas, los cuerpos de grito bajo la hoja entrecada. Una uña repleta de uvas, un bello verano bajo el sol en Cuba, soy el marcarito que brilla las casitas, así de habituales, tengo a vestir al género que pega mi cabello, soy todo santo que juega de mi cuello, soy todo el mundo de mi lucha, tan artificial, porque el arombo de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis amores, no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar los caros al gero, tú no estás como tuメ Cyber, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis amores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!